Alberto Durán, director de Poli San Francisco en esta ciudad, al ser cuestionado sobre las denuncias recibidas en que vendedores ambulantes se quejan de que sus mercancías fueron incautadas y ellos detenidos a pesar de que según los afectados no ocupan de forma permanente los espacios públicos. El funcionario dijo que los integrantes de la policía municipal solo se limitan a cumplir con su rol y hace un llamado a los vendedores a que se regularicen. Bueno, las personas que están ocupando los espacios públicos de la ciudad, nosotros los notificamos, a veces se les llevan hasta tres notificaciones y si el individuo que ocupa el espacio público, el ciudadano, no tempera, entonces la policía municipal, conjuntamente con el departamento de tránsito o de espectáculos públicos de planeamiento urbano, el que le competa tal acción, entonces la policía sirve de soporte. Y va con los miembros de ese departamento, entonces se toman las medidas del lugar para que el individuo desaloje, desocupe el espacio de la ciudad que está ocupando. Tú sabes que todo tiene que estar regulado en la ciudad, todas las personas que tienen un negocio, aún sean ambulantes, deben estar normados por la ciudad y deben estar con su permiso de que tienen un negocio en San Francisco de Macorís. Eso está en la ley, está en las diferentes resoluciones de la sala capitular y en la disposición de la alcaldía. Todas las personas que tienen un negocio, sea ambulante o no, pero que estén en espacios públicos, deben de pasar por el ayuntamiento, regular su situación y estoy seguro que si esas personas están legalmente instituidas en su negocio, no tendrán ningún inconveniente con la policía municipal. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.